Gloria Bautista, bueno pues ya en cuño rosas, ya estar en este torneo pues implica una buena experiencia de amateur también. Sí, por supuesto, en toda una carrera, en todo un proceso para llegar a estos torneos. ¿Cómo la miras tú para el torneo? La veo fuerte, la veo, vamos por la revancha, el año pasado perdió por estar en dos torneos, el peso no le ayudó mucho, ahorita ya va en su peso, se ve fuerte, se ve bien, vamos a ver cómo se desenvuelve allá arriba del ring, es lo más. ¿Un proceso de seguir madurando? Sí, por supuesto, en toda la parte mental. Claro, ¿no? Técnicamente, ¿cómo te consideras o más de choque? Me considero más de técnica, sin embargo, hay veces que pierdo el control y es cuando voy al choque. Está muy bien, entonces ahí estamos a pendiente en puños rosas. Nos estamos viendo, muchas gracias. Gracias a ustedes, suerte. Gracias.